¿Quién debería animar la nueva temporada de Dragon Ball Supra? Si los rumores de los insiders sobre el regreso del anime son ciertas, entonces volveríamos a estar viendo nuestra serie favorita animada entre el 2023 o 2024 con nuevos episodios. Pero la gran pregunta es, ¿quién o quiénes tomarían las riendas de la animación? ¿Qué animadores quisiéramos ver próximamente? Durante todo este tiempo hemos sido testigos de cómo diversos animadores han mostrado su increíble talento con la franquicia, el gran Shintani con Broly, Kubota con Super Hero, Naoto Shishida con los episodios más épicos, Takahashi con un gran apartado visual. En este video te presento, ¿Qué animadores personalmente considero que deberían estar presentes para el regreso del anime? Y por qué no, también para el anime web, del que tanto se está rumoreando. ¡Veamos! El primero sin duda alguna, para mí sería Shintani. Definitivamente necesitamos a Nohiro Shintani para las próximas sagas del anime. Cuando Toy Animation buscó un nuevo estilo de animación para Dragon Ball, El animador Nohiro Shintani fue elegido para los diseños de los personajes de la película Dragon Ball Super Broly, y en comparación con los de Yamamuro, los diseños de Shintani presentaban una anatomía más natural, unos rasgos más suaves y sombreados menos complejos. Estos se hicieron específicamente para ser más amigables con la animación, permitiendo a los animadores de Broly una mayor sensación de libertad. La película de Broly recibió bastantes elogios a nivel mundial por esta increíble animación, y muchos esperan que los diseños de Shintani sean parte del futuro de la serie. Shintani ha estado trabajando en algunos proyectos de la franquicia. Hace unos meses atrás, por ejemplo, fue compartido este video promocional, donde pudimos ver un poco más de su increíble talento. El video consta de tan solo 24 segundos, pero emocionó a muchísimos porque genera una idea de cómo podría verse el regreso del anime, con Shintani en la dirección. Además, curiosamente también se revela que los diseños del maestro Shintani, estuvieron presentes en la película de Dragon Ball Super Super Hero, sí, aquella que se estrenó recientemente este año. Se encargó del diseño del maestro Karin, así como del diseño de Pan. De alguna manera u otra, este animador sigue trabajando con Dragon Ball. ¿Esto será un buen indicio de que al menos seguiría presente para el regreso del anime? ¿Tú qué piensas? El segundo debería ser Chikashi Kubota. El diseñador de personajes de la película podría ser otro buen candidato. A pesar de que la película Super Hero es predominante en CGI, la película presenta un prólogo tradicionalmente animado, de dos minutos que resume los eventos de la Patrulla Roja y la saga de Cell, animado esto por el mismo Kubota en 2D. Algunos han especulado que esta secuencia puede ser una prueba para que Kubota maneje el diseño de una serie completa de Dragon Ball Super en el futuro. Y no lo vamos a negar, tan solo estas escenas fueron espectaculares. Muestran diseños simples y una animación bastante fluida, donde se destacan batallas claves de Dragon Ball Z con un arte de personajes muy detallado. En este momento desconocemos qué dirección tomará Chikashi Kubota, si se le diera la clave para la dirección de personajes de la serie para el futuro. El tercero tendría que ser Naotoshi Shida. Posiblemente él es uno de los animadores más populares y uno de los mejores por supuesto. Su animación es espléndida en cuanto a movimiento, usualmente se le llamaba para los capítulos mejor presupuestados y mejor animados de Dragon Ball. Le corresponde escenas épicas como la batalla de Goku Ultra Instinto Completo contra Jiren, o la batalla de Freezer y Goku en los reclutamientos del Torneo del Poder. También tuvo participación en Dragon Ball Heroes. El capítulo 13 de este anime promocional no se queda atrás, con impresionantes detalles en la animación. Pese a que se trata de un anime alternativo que se aleja del canon de la historia, se ve que se le puso mucho esfuerzo en dichas escenas, y fue Naotoshi Shida quien dio tremendo espectáculo. Naotoshi Shida también participó recientemente en el guión gráfico de la película Super Hero. A pesar de que este filme fue en CGI, las escenas alrededor de Cell Max derrotando a Piccolo, se basaron en los diseños del guión gráfico de Naotoshi Shida. El cuarto animador que me gustaría que esté presente sería Yuya Takahashi. Él es un animador freelance de la serie que tiene como gran fuente de inspiración, la época dorada del anime de Dragon Ball en los 90. Hemos podido disfrutar de la animación de Yuya Takahashi en algunos episodios claves del Torneo del Poder de Super. También estuvo presente en la película de Broly, y Takahashi se sigue dedicando también a hacer algunos fanarts de Dragon Ball. Por ejemplo, hace poco hizo una animación de Goku para promocionar un evento reciente, donde se mostraba la entrañable versión de Goku que conocimos en la recta final de Dragon Ball Z, con el atuendo azul. Misma donde se presentó también a Pan y Up por primera vez. Y aquí también tenemos un fanart del animador Yuya Takahashi sobre la película Dragon Ball Super Super Hero. Y bueno, esta ha sido una lista de cuatro animadores que a mí personalmente me gustaría que estén presentes para el regreso del anime. La junta de los cuatro sería espectacular, pero en la dirección me gustaría que estén tanto Shintani o Kubota. ¿Y qué pasaría con Yamamuro? ¿Finalmente su era concluirá? El animador de Toy Animation, Tada Yoshi Yamamuro, se desempeñó como diseñador de personajes para varias películas de Dragon Ball Z durante los 90, y muchos de sus diseños se incorporaron en la serie después. Yamamuro encabezó los diseños de personajes en material promocional para videojuegos y lanzamientos domésticos, continuando con el papel cuando Dragon Ball regresó en la batalla de los dioses y Dragon Ball Super. Si bien los diseños de Dragon Ball Z de Yamamuro eran icónicos, sus diseños modernos fueron una fuente de críticas, con un brillo excesivo y una anatomía bastante rígida. Entre sus diseños poco amigables con la animación y un cronograma apresurado de Toei también, la calidad de animación de Dragon Ball Super tuvo un comienzo bastante difícil. Yamamuro sigue teniendo un estilo de dibujo bueno, pero el problema mayor medida estaba en la paleta de colores que empleaba, o el tema de los brillos excesivos principalmente, y los dibujos cargados con tantos detalles innecesarios que fue su mayor desventaje y problema, no solo para él sino también para los demás animadores. Sin embargo, al menos en Dragon Ball Heroes, parece que esto estaría siendo corregido opinan ustedes, pero prefiero la versión que se está manejando en Héroes que la de Super. Es más, pareciera que el anime promocional de alguna manera, poco a poco está corrigiendo uno de los más grandes problemas que tuvo Dragon Ball Super en el apartado visual. Miren qué bien se ve Goku en estado base, pareciese más fiel incluso al manga. De hecho, la vez pasada comparamos el Ultra Instinto Señal de Goku, que apareció en el capítulo 44, cuando el Saiyajin enfrentó a su padre Bardock. Pudimos apreciar una lucidez increíble, que pareciese que se trataba del Ultra Instinto versión propia de Goku, donde el Saiyajin conserva su cabello completamente negro, pero con los ojos del Migate no Gokui. Puede haber sido una coincidencia, pero más o menos puedes darte una idea de que quizá así es como se vería en el anime cuando el manga se adapte. Bajo esa premisa, ¿qué opinas ahora de Yamamuro? ¿Crees que él debe continuar con la animación de Dragon Ball Super cuando éste regrese? Como dato adicional, no nos olvidemos que un problema de la animación en Super, no solo fue el brillo excesivo, también fue la falta de tiempo que tuvo la serie cuando estuvo en emisión, y también por enfocarse más en los detalles, olvidando cosas básicas como la anatomía y la proporción de los personajes. Y bueno, hasta aquí con las novedades de nuestra serie favorita, como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.